En las tres ocasiones que el entrevistador a usted le preguntó sobre el caso de si había dado estas expresiones, usted en las tres ocasiones respondió con la mirada hacia abajo. Los psicólogos indican que cuando alguien no mira directamente al que le pregunta es porque está mintiendo. ¿Usted qué puede decir al respecto? Te voy a mirar a los ojos y te voy a decir una cosa. Ustedes con su canal GenteV hacían reportajes divinos, exquisitos, diciendo todas las buenas obras que había en San Salvador. Y te lo digo en los ojos, si tú miras en los ojos a mí. En el momento que empezaron las pruebas con el FMLN, empezaron a sacar reportajes y mirar cómo trae a gordo. Los psicólogos dicen que los que traen gordo es porque saben que están diciendo la verdad. En el momento que cambió el FMLN, empezó a GenteV, a convertirse en un canal hostil, incluso editaron unos pedazos del Cardenal Rosa Chávez y lo mezclaron con unas cosas, haciendo cosas peores de lo que ustedes siempre han criticado. Así que, hombre, trae a gordo de nuevo. Tú sabes a lo que me refiero. Gracias. Muchas gracias.